Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de tres años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída de desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Por eso simplemente nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas. ¿Le teme usted? Nada más, muchas gracias. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo el señor Feijó. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción. Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara. Y lo hace no con discursos vacuos, como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones. Colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación en este Parlamento. Y, en tercer lugar, la solución de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario a lo que hacen ustedes. Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. Señoría, no venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Eso es de usted, señoría, de quien no acaba de fiarse el señor Ávalos. ¿Sabe por qué? Porque le conoce. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo, del ministro para todo, del secretario de organización para todo y a hijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, no era nadie en el gobierno y actuaba siempre por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas. Mire, señor Sánchez, le echo una pregunta y se la reitero. Pero quizás la mayoría de los españoles nos estemos preguntando por qué ha estimado usted oportuno exigir el acta de diputado del señor Ávalos y expulsarlo, pero no al señor Santos Cerdán o a todos los miembros de su gobierno o de su partido. Señor Feijos, sería terminado el tiempo. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro que no, diciendo que se está urdiendo una trama contra el partido político. Este gobierno, señoría, y este partido no va a utilizar a elementos corruptos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la justicia. Este gobierno y este partido, señoría, lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces. Este gobierno lo que hace, señoría, es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante este parlamento, rendir cuentas a este parlamento con una comisión de investigación parlamentaria y, en tercer lugar, asumir las responsabilidades políticas. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política. Y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. ¿Sí, hombre? Yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Les hago una pregunta a ustedes. Les hago una pregunta a ustedes. Y a usted en particular, señor Feijo. ¿Sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.